Well, hello, gositas guapas, que tal va eso, mi nombre es Yuki Koopa Vamos a continuar, como no, con esto, con nuestra Curricular Activities, en la nueva ruta Dwayne está de estreno Por fin hemos entrado a la nueva ruta de la que he tenido tanta curiosidad durante todo este tiempo And I'm not gonna stop No voy a detenerme por ahora para ver que es lo que nos pueden tener reservado, la verdad Tengo mucha curiosidad porque ya de primeras el personaje me pareció súper encantador Bastante encantador, de verdad Y técnicamente es el profesor del que siempre ha estado como desaparecido Justamente, señor Lockwood En varias de las clases en las cuales siempre se menciona So, creo que por fin podemos resolver los misterios detrás de todo eso Y no sé si habrá bastante drama Algo me dice que sí, teniendo en cuenta de que Harold tuvo bastante drama de su parte cuando se trató de esto No me extrañaría que ocurriera más o menos lo mismo en cierto modo ¡Para! Estamos en el tercer día Vamos a tener un encuentro con él, un día entero con él Al menos eso promete Así que vamos a ver cuánto más de este personaje nos puede enamorar Justo tiempo Y parece como que Dwayne ya está aquí también Eso debe de ser su coche en donde él está permaneciendo a un lado Él te vio y él mantuvo su mano hacia arriba a la vez que te aproximaste a él ¡Hostia! ¿Y este equipamiento? O sea, me refiero a este traje y así Buenos días, Isaac Buenos días ¿Dormiste bien la última noche? Tuve algunos sueños extraños, pero de otra manera dormí genial ¿Qué clase de sueños extraños? No puedo contarle que tuve un sueño sobre la última noche Ya no Algunas situaciones extrañas con gente que conozco Es bastante vago ahora de lo que estaba sucediendo en ellos Eso es demasiado malo Tiendo a recordarlos bastante a menudo cuando despierto Pero los olvido pronto después Me pregunto por qué Como la última noche tuve un sueño de que tú y yo estábamos conduciendo a alguna parte Pero eso es casi todo lo que recuerdo sobre eso ¡Oh! ¡Qué lindo! Suena como que tú estabas soñando... Suena como... Suena como lo que tú estabas soñando sobre hoy entonces Quizá era eso Pero ambos tenemos ropas ahora mismo y no me estoy sintiendo ansioso ¿Cómo que ropa? ¿Cómo que ropa, Duane? Los sueños que me envuelven a mí conduciendo siempre me ponen ansioso Es como que no recuerdo cómo conducir cuando estoy soñando Y siempre me meto en alguna clase de problema Ay, pobre hombre Solo en tus sueños, ¿verdad? Sí Vale, entonces Soy un conductor cauteloso Así que no tengo que preocuparme por nada Y mucho menos en mi sueño No hay mucho para distraerme ¿Qué te estaba distrayendo en tu sueño? Conducir ¿La conducción te distrajo de conducir? Sí Ya veo De cualquier modo estoy hambriento ¿Estás preparado para conseguir el desayuno? Podemos ir de camino hacia el lugar de mi padre Y solo comeremos cuando lleguemos ahí Sí, me estoy sintiendo hambriento también ¿Salsichos del Hamburguen Palace suelen bien para ti? Oh, creo Creo que lo conocemos Creo que sí, eso Ya Vayamos entonces Yo sé O al menos se me ocurre Lo que pudo estar distrayéndole En I'm pretty sure De que no se trataba de la conducción La primera cosa de la que te diste cuenta Fue de la esencia placentera de Coco Que llenó tu coche Su coche, perdón Y eso fue seguido por darte cuenta De cuán limpio estaba No había ni una mota de polvo Para ser encontrada O una solo pedazo de basura Para ser visto Oh my god ¿Este hombre mantiene pulido su coche? No creo que haya visto el coche De alguien tan limpio antes Incluso el coche de Spencer No está tan limpio Spencer ¿Quieres decir Spencer Caldon? Sí Él es mi mejor amigo Oh, ya veo Él tenía casi notas perfectas El último semestre Y él actualmente Tiene una perfecta este semestre Él es bastante inteligente Ya De él siempre ha sido excelente En bastante todo lo que él hace ¿Hay algo que creas Que tú excedes en ello? Siendo mediocre No Isaac Vamos hombre Vendete un poquito mejor Hombre Dios No sé Cualquier cosa No I don't know El pelo más castaño Y natural Yo que sé Supongo que no hay nada malo Con eso No soy el mejor En algo Pero no soy tan malo En la mayoría De las cosas Tampoco Solo estoy ahí en medio Y estoy bien con eso Estoy seguro De que hay algo Con lo que tú serás increíble Tú solo no has encontrado Lo que es aún Oh my god Te imaginas Te imaginas Que en esta ruta Acabemos encontrando Encontrando como el pico Del protagonista O algo Como en lo que excede Y destaca Sobre todas las cosas Todos tenemos el potencial En nosotros Para ser increíbles En algo Pero a veces Nos toma un poco más Que los demás Para averiguarlo Oh que lindo Es exactamente Lo que pienso También Oh cute No tengo ni idea No tengo duda De que tú lo averiguarás También Tú podrías estar En lo cierto Solo no lo he averiguado Aún Es todo Si Dios Como puede ser Tan lindo Dwayne Se puso a conducir E hizo la orden Del desayuno Hay una Hay una parte En la parte Tercer Del asiento Para colocar comida Lo agarrarás Si lo mantendrás Hasta que lleguemos A la casa De mi padre Seguro Puedo hacer eso Supongo que eso Es una manera De que mantengas Las cosas Tan limpias Aquí Si La comida Y las bebidas Se encajan Perfectamente En ello Y mantiene Todo limpio Aquí Él te dirigió Una bolsa De comida Y dos bebidas Después de Moverse Hacia la ventana De envío Y tú lo aseguraste Todo En el cadí En tu regazo Todo lo que ordenamos Está en la bolsa Tú miraste dentro Para comprobar El pedido Ya sentiste Ya Todo se ve bien Para mí Hora de ir Entonces Está casi Cinco minutos Desde aquí Así que Estaremos ahí Pronto Ok La concentración De Duane Permaneció En la carretera Y no fue Y no fue Mucho Antes De que Él Él Se saliera Del parking Hacia un Complejo Apartamentístico Ok Aún es el inicio De la ruta So I guess Que es comprensible Que todavía El fondo No esté De por sí But it's Ok It's Ok Y quiero decir Antes teníamos Planos Desde lo que Es El fondo Los cuales Estaban en blanco Y negro Como máximo Vale Este es el lugar Parece como Un buen set De apartamentos Lo es Dirijámonos A la unidad De mi padre Y podemos comer Antes de que Comencemos Ok Esto fue Una unidad Máxima Pero este edificio Tiene un ascensor Para llevarnos ahí Caminar Seis pares De escaleras Con sus cosas Apestaría Si lo haría Tú seguiste A Duane Hacia el pasillo A la base Del edificio Y tomasteis Un ascensor Hacia lo alto Se abrió Hacia otro Pasillo Que tenía Una sola Puerta Y una escalera Ok Aunque está Borroso De primeras Puedo decir Que parece Que se ve Bonito Para mí Aquí estamos En lugar De mi padre Tú seguiste A Duane En un salón Abierto Y a pesar De que había Cajas Almacenadas Alrededor Estaba Excesivamente Limpio What? Oh Este lugar Es bastante Bueno También Si Es realmente Bueno Aquí Duane Te mencionó Para que Te sentaras En la mesa Así que Tomaste asiento Mientras Él te dirigía El desayuno Thank you Planeo En mudarme Aquí pronto Voy a rentar Mi casa Y solo Vivir aquí Oh Será más fácil Encargarme Es un sugar Es un sugar daddy En serio Te pertenece Este edificio Entonces Seguro Duane No se sentó Para comer Contigo Pero él Permaneció En pie Y comió Mientras Hablaba Algunas De las unidades Necesitan Reparaciones Así que Estaré Pasando Mucho Tiempo Aquí Manejando Eso Y Manteniendo El lugar En lo alto De enseñar Si Pero Voy a dejar De enseñar Para concentrarme Más en esto Ok Entonces Ahora Todo tiene Mucho más Sentido De su desaparición Oh Vale Por fin Entendemos Por fin Todo el contexto Detrás del profesor Desaparecido Tu no Tu vas a dejar De enseñar Para encargarte De un complejo Apartamentístico Lo voy a hacer Exactamente No quería ser Un profesor En primer lugar Solo estaba teniendo Solo me dio coraje Para ello Nunca lo habría adivinado Tu realmente eres bueno Enseñando en la materia Tu lo haces Realmente fácil De comprender Eso es lo que siempre Se me ha dicho Soy terrible Hablando en general Pero las matemáticas Es algo que Siempre viene fácil Para mi Creo que sería Más divertido Encargarme De un apartamento Que enseñar Ya veo Bueno Ey Si eso es lo que Quieres hacer Más poder para ti ¿Tú realmente lo crees? Creo que tú Deberías perseguir Cualquier cosa Que te haga feliz Y si enseñar No te hace feliz Entonces Haz algo más No diría Que no estoy feliz Enseñando Pero No es que Quiera hacerlo Hasta que me retire Él empujó El resto de su galleta En su boca Y la mastic Ni tragó Su bebida Es bueno Tener a alguien Más Que me diga Esto No es algo Que he contado A nadie más Aún Nadie más Sabe Que lo vas a dejar Bueno La escuela Lo sabe ¿Tú ya Les has hecho Advertidos De ello Si Les dije Que me quedaría Alrededor Hasta que Tuvieran Un reemplazo Para mis clases Actuales Ah Vale Así que es por eso Por lo que No tenemos Absolutamente Profesor De eso Por Todo el juego Así que es Solo cuestión De tiempo Antes de que haya Terminado ahí Ah Ya veo Espero que Quien quiera Que te reemplace Será tan bueno Como tú Echaré de menos La manera En la que enseñas ¿En serio? Como dije Tú haces las cosas Realmente fáciles De comprender Bueno Si Si necesitas Ayuda con algo Siempre estaría Más que feliz De ayudarte Con ello Oh Mantendrás En mente Entonces Solo espero Que las cosas Funcionen Bien para ti Gracias Isaac Si tú has Terminado de comer Podemos ponernos A trabajar Ahora Si estoy preparado Para comenzar ¿Cuál es el plan? Hay un camión De la mudanza En el parking Que estarán Cargando las cajas Algunos de los muebles Irán también Y todo ello Va a ser donado Al centro de familias En necesidad Cerca de la ciudad Adoro a este hombre Lo adoro Es un puto amor Aún por encima Donando todo esto Que a lo mejor No necesitará Para las familias En necesidad Y así Lo adoro Putamente lo adoro Yo siempre Yo siempre Os he comentado Que cuando llegaste A cierto nivel O algo Me gustaría Hacer algo De caridad Para las personas Por ayudar De verdad De corazón Porque sé Que hay personas En gran necesidad Sea para Ciencia Sea para Por las enfermedades De por sí Que va un poco De la mano En ese aspecto Sea de la depresión Sea de Del abuso Del bullying De los animales También obviamente Me gustaría ayudar De las maneras En las que Fuera posible Personalmente Porque si de veras Quieres ayudar O contribuir A la gente Por algo Que es un problema De verdad En la sociedad Tienes realmente Que tratar De hacer todo lo posible Aunque sea Una pequeña porción O cantidad Para evitar Que le pase A una persona Y darle una mano Sobre todo Darle Una mano A la persona Esa es la manera En la que Podrás ayudar De verdad So Wow Son todo cosas Que no tengo necesidad Por ello Y no creo Que haya mucho valor En venderlas Podría también Dárselo a la gente Que lo necesita Eso Es realmente genial De tu parte Duane Algo como eso Hará algunas personas Realmente felices Totalmente Espero Si tú ves algo Que podrías necesitar Házmelo saber Y puedes llevarlo contigo Oh Seguro Gracias Me pregunto Si algo Que Si alguna cosa Que él planea En donar Sería útil Para Maria Oh Sobre todo Teniendo en cuenta De que ella Tiene un refugio Le daré una llamada Pero tú hiciste Tiene asma Tiene asma Tiene asma Tiene asma Tiene asma El pobre hombre ¿Tú tienes asma? Ajá No es un caso Terrible de ello Pero paso un duro rato Atrapando mi respiración A veces Uff Uff Andy Mi mejor amigo Tiene asma Cuando Es en ciertos puntos Me preocupo La hostia Por ello ¿Por qué no tomas Un descanso entonces? Déjame seguir en adelante Tú manejaste las Tú manejas las cosas Más ligeras Esto es mi responsabilidad No puedo dejarlo Hacia ti I love that fucking face Ok Sé que debería tomármelo Ligeramente Un poco en serio Porque Joder El tema del asma No es algo Tampoco para dejar Completamente a la ligera Hay veces en las que A las personas Realmente le cuesta Respirar Pero esta puta cara En serio La necesito de sticker Ahora solamente Para Poder emplear A la gente Y decirle Are you kidding me Me encanta Las caritas En extra curricular Activities Got it Si puedes Tengo bastante energía No Seguiré ayudando Entonces ¿Tienes un inhalador O algo que puedas usar? Lo tengo En alguna parte Ah Duane ¿Tú no sabes Dónde está? Ah Me sintió Alrededor del mismo Comprobando sus bolsillos Y entonces Dando toques Dando toques A su barbilla Cuando él no encontró Nada ¿Dónde lo puse? Vale Y preferiría que no tomaras El riesgo de desmayarte O tener un ataque de asma O algo Gracias Seguiré buscando En un rato Probablemente está colocado Aquí en alguna parte Seguiré moviendo Las cajas Entonces Casi hemos terminado Con eso Tú necesitas estar preparado Para cualquier mueble Que estaremos moviendo Ok Tú continuaste moviendo Las cajas Por ti solo Y después de hacer Un completo viaje Regresaste Para encontrar A Duane Aguantando una esponja ¿Cómo que una esponja? Eh ¿Qué pasa con la esponja? Eh Que recogió algo más Para mostrarte Por cierto Encontré mi inhalador Oh bien ¿Dónde estaba? Estaba en el cajón De condimentos ¿Cómo llegó ahí? No podría decírtelo Estaba poniendo Los paquetes De gelatina extra Del desayuno ahí Y lo encontré Al menos lo encontraste Thank God Eso quiere decir Que puedo ayudar de nuevo Yup Parece como que Hay solo un viaje más Para hacer con cajas Entonces podemos lidiar Con los muebles El único mueble Que realmente planeo En deshacerme Es la cama Tengo mi propia cama Que preferiría usar Que la suya vieja Todos los otros muebles Aquí Están más que bien Están mejor De los que tengo Así que Probablemente solo me desharé De De todo lo que está En mi casa Y mantendré Lo que está aquí Eso hará las cosas Incluso más fáciles Entonces Si Solo tenemos que Separarlo Entendido Deberíamos terminar Justo para el momento Del almuerzo ¿Sabes? Sería igual de rápido Para ti Desamblar la cama Mientras llevo La última carga De cajas Entonces podemos Mover la cama juntos Hmm Supongo que tienes razón Podría haber estado Haciendo eso En vez de buscar Por mi inhalador Eso es cierto Tú necesitabas Encontrar eso De cualquier modo Si no iba a permitir Que tuviera un puto ataque El pobre hombre De unos cuantos De ellos en casa Así que habría estado bien Los mal coloco mucho Así que tengo pares Tiene sentido Así que supongo Que separaré la cama Ahora Y puedes terminar Con las cajas Yap Le enviaré a Mario Un mensaje Y le preguntaré Si ella necesita Otra cama Para cualquier cuarto Quizá ayudará Oh A ver A ver si sirve Eso funciona ¿Tenemos todo? Sí Eso es todo ¿Sucedió que viste Algo que querías? Como una cuestión De hecho Había algo Que tenía en mente Cualquier cosa que sea Eres libre de tomarlo Primero de todo Una de las cajas abiertas Que me tuviste Trayendo hacia abajo Tenía un par de fotos Realmente buenas En ellas Estaba esperando De guardar una Para mi mismo Y sé que alguien más Conozco a alguien más Que podría realmente Gustarle la otra ¿Qué clase de fotos? Tú sacaste la caja Y mantuviste una de las fotos ¿Tú quieres guardar eso? Me gustaría Sí ¿Y qué es? La foto en cuestión Parecía ser un canvas Pintado de Una montaña Llena de nieve Oh En un franco Por un cielo azul Y un bosque colorido Hostia ¿Es una de las pinturas? Tú lo pintaste ¿No es así? Lo hice Es una imagen Realmente encantadora Así que Si es algo Que puedo guardar Esto es lo que Me gustaría tener Si eso es lo que Realmente quieres Entonces puedes tenerlo Oh Gracias Se permanecerá En mi cuarto Por un rato Ahora Tal para lo otro ¿Realmente crees Que a alguien más Le gustaría? Lo creo Pero eso no es todo Tú tienes un lugar Que vas a donar Donde vas a donar Todo esto también ¿Verdad? Eso es cierto Bueno La gente en la que Estoy pensando Se encarga de un refugio De sin hogar cerca Le envió un mensaje Preguntando Si ella necesitaba Una cama pareja Y resulta Que ella tiene Un cuarto Que podría necesitar Uno Uso para todo Gracias Hostia Vamos a encontrarnos Entonces con Maria Y con Este hombre Ahora tengo curiosidad Si no te importa Que ella tome La cama Podemos dejarla Y la pintura Con ella De camino Hacia el otro lugar Eso suena Como una gran idea Isaac Si ella necesita Cualquier cosa De aquí Ella es más Que bienvenida A tomarlo Me alegro De saber Que estas cosas Pueden ayudar A alguien más Y estoy seguro De que a papá Lo apreciaría Eso también Estaría bien Tomarlo ahora Estoy listo Para enviar El camión El camión 23 Y seguir queriendo Llevarte de al muerto Antes de que tenga Que hacer eso Déjame darle una llamada Tu sacaste tu teléfono Y llamaste a Maria Y ella te dio El ok para ti Y Duane Para dirigiros Mientras tu hacías eso Duane dejó Se fue para bloquear La puerta del apartamento El se reunió a ti A la vez que tu colgaste Ella dijo Que estaría bien Con nosotros Dirigiéndonos ahora Vale bien Aquí están mis llaves ¿Para qué necesito estas? Tú tendrás que seguirme En mi coche Una vez que deje el camión No tendré que ir De camino de regreso Oh Estás bien con eso Tú sabes como conducir ¿Verdad? Lo sé Entonces estará bien Guía el camino Hacia el refugio De sin hogar Y entonces puedes Seguirme hacia otros lugares Si estás bien con eso Entonces seguro Lo estoy Confío en que conducirás A salvo Siempre trato de hacerlo Vayamos del camino Entonces Es casi la hora Del almuerzo ya Seguro Es un encanto Realmente hasta Fiarse de él De una persona Que no conoce Todavía del todo Oh my god Este hombre Es un puto santo La conducción Al refugio Fue suave Y tú no tuviste Problemas con el vehículo De Duane Así que Este es el lugar Yup Déjame presentarte a Maria La diosa Maria Oh dios Aquí vamos de nuevo Maria Estoy aquí Pensaba que escuché A alguien entrando Y ya estaba Preparada en mi camino Afuera Este debe de ser Duane Lo es Duane Esta es Maria La dueña del refugio Buenas tardes Maria Buenas tardes Este es un buen lugar Que tiene No tenía ni idea De que había un refugio De sin hogar Aquí fuera De alguna manera Está oculto Aquí atrás Pero se ha vuelto Más y más conocido Realmente aprecio Que esté donando Una cama Tenemos unos cuantos Cuartos Que no tienen Nada Excepto Sábanas en ellos Así que será Bueno actualizarlo Estoy feliz De que pueda ayudar No sé si Tenga algo más Que te ayudaría Pero Tú eres más Que bienvenida A mirar Eso es bastante Generoso De tu parte Estoy donando Todo Sin importar Lo que Pero sabiendo Exactamente Donde está siendo Usado Es bueno Y estoy incluso Más feliz De saber Que estará Ayudando A alguien Que Isaac Conoce Que puta Lindura De hombre En serio Bueno Hazme saber En cual cuarto Estará Entonces Veré Si Blake Puede ayudar A moverlo Oh Yo y Isaac Seríamos capaces De manejarlo Bien Si No será Problema Para nosotros Bueno Vale Muéstrale El cuarto Hay algo más Que necesito Sacar del camión Para mostrarte Vale Por este camino Duane Que lindo Es en serio Tú fuiste a la camioneta Para recuperar Ambas imágenes Una era para ti Y tú querías Ofrecer la otra Hacia Maria Maria y Duane Estaban de regreso En el salón Cuando regresaste ¿Qué trajiste De regreso contigo? Es algo más Que pensaba Que podría gustarte De la caja De donaciones De Duane Tú le pasaste La pintura Que no proclamaste Por ti mismo Oh Esto es tal Encantadora imagen ¿Realmente Estás donando Esto también? Es tan bueno ¿Tú Realmente Lo crees? Sí Duane lo pintó Y pongo pose divina Y encantadora Para probar Mi dominancia ¿En serio? Sí Lo hice ¡Qué goodness! Tú eres bastante Habilidoso Con un pincel Parece ser Está el terreno Encantador Gracias Eso Es un estudio Que hice De una imagen Que encontré En internet De un lugar Llamado BAMF Los colores Y escenario Eran solo Tan hermosos Quería intentar Capturar Tanto de eso Como pudiera Nunca he escuchado Del lugar Pero ver tu pintura Me hace querer ir ahí Eso Me pone realmente Feliz de escucharlo ¿Esto realmente es algo Que puedo guardar? Lo es Si te gustaría Me encantaría Sé donde lo pondría También Los colores Se encajan Con mi baño Y es una imagen Perfecta De tal escenario Calmante Solo imagino Tomar un buen baño Mientras miras Hacia esto Me hace sentir Calmada ya No creo Que haya recibido Tal elogio Antes Gracias Bueno Lo mereces Si la diosa María Lo dice Weones Es que Ya no Ya no hay manera Escapatoria La diosa María Ha hablado Su pintura Es absolutamente Bella Se respeta El pinto Ese que Estás Aguantando También Isaac Lo hizo Eso Igual De maravilloso Que este Ese es el que Él decidió Guardar Oh Puedo ver Por qué Algo sobre ello Solo de alguna Manera Me impacta Será una buena Adición a mi cuarto Lo hará Voy a ponerlo En mi cuarto Ahora Entonces podemos Movernos A la cama Y vamos a agarrar El almuerzo Cuando hubiéramos Terminado aquí Tu cuarto Oh Fuck Se le escapó Se le escapó Ajá Te mostraré E iré a poner Mi pintura También Sígueme Oh Entonces ya vas a ver Ya vas a ver Oh my god Sin contar a Richard Teniendo en cuenta De que él ya vivía Aquí En el refugio Junto a él Es la persona Que se entera Muchísimo Antes de su situación Este es mi cuarto ¿Tú vives aquí? Sí Tú eres la única Persona que sabe Que vivo aquí ahora Ninguno de mis amigos Lo sabe Porque estoy demasiado Avergonzado De contárselo ¿Y tú no estabas Avergonzado De contarme? Un poco Sí Entonces ¿Por qué me lo contaste? No lo sé Sentí como que No me juzgarías Por ello ¿Tus amigos Te juzgarían? Yo No creo Que lo harían Tampoco Solo Nunca me sentí cómodo Contándole a la gente Sobre ello Pero ¿Tú te sentiste Lo suficientemente Cómodo conmigo Para contármelo? Supongo ¿Por qué? Yo Realmente no lo sé Estuvimos aquí Y se siente raro Venir aquí Intentar ocultarlo De ti Y no quiero que Maria Tenga que preocuparse Por dejarlo pasar Porque Sé que ella No habla Sobre la gente Que vive aquí Por razones de privacidad Solo me siento Más relajado Haciéndotelo saber Ya veo ¿Por qué estás Sin hogar? Te contaré más Sobre ello En el almuerzo Si quieres Tenemos una cama Que mover aún Oh cierto Encarguémonos de eso Oh Tengo ganas De ver si En el escenario Ahora Del cuarto Del protagonista Va a estar Este la pintura Sería bonito Para tener una imagen Mental de como se ve Moviendo la cama Hacia el cuarto Fue una tarea fácil Y Maria Se negó a dejarte a ti Y a Dwayne Ponerla toda junta Ella dijo Que alguien más Lo manejaría Quizá Richard No más seguro Dwayne sacó cajas Para Maria Para comprobar Si había algo Que ella podría necesitar Y en el intento De ayudar Tú abriste una caja Para comprobar Sus contenidos Oh What is it? La caja tenía cosas Como que palentaban Trajes de Halloween En ello Y la primera cosa Que sacaste Fue Un leotardo De leopardo Hey Dwayne ¿Qué es todo En esta caja? ¿Qué caja? Tú le mostraste La ropa Que estabas aguantando Y entonces Le diste la vuelta A la caja Parece como un disfraz Y algunas otras cosas Veo algunas cosas De cuero Y hay más hundido Debajo de eso Antes de que Sacaras algo más Él arrebató El taparrabos de ti Lo colocó En la caja Y la cerró Esta caja No se suponía Que debía estar aquí Es suyo Es suyo Es suyo Regresa conmigo Oh my god No me digas Que le van los disfraces Es el tipo de weas El colocó la caja Cerebra Y fue a ponerla En la camión En el camión De su coche Antes de regresar ¿Qué más había ahí? Solo algunas Cosas de Disfraces Personales Nada de lo que Tú estarías interesado Solo cosas Para mí Quiero decir Él podría llevar Algo de ello Probablemente Pero no sé Por qué Él lo haría Pero eso Seguiría siendo Para mí No hay manera De que él ¿Ah? Oh Estoy hablando En voz alta De nuevo Solo olvida Lo que está En la caja Y lo que dije Hay otra caja Justo ahí Que podría tener Algunas Cosas que María necesita Tómale Tómale y muéstrale ¿Qué más había en esa caja? Tú agitaste los hombros Y sacaste la caja Que él mencionó Mientras tanto Él fue a comprobar Todas las demás cajas Había unos cuantos objetos Que María mantuvo Pero la mayoría De ello Resultó en ser cosas Que ella no tenía utilidad ¿Estás segura De que no hay nada más Que puedas usar? Absolutamente Muchas gracias Por dejarme tomar Lo que hice Ciertamente ayudará Alrededor de aquí Me alegro de escucharlo Tú tendrás que dejarme Repagártelo De algún modo Tal vez te gustaría Unirte a nosotros Para la cena Una noche Cocinaré para ti Sí Cena con María Cena con María Estaría bien con eso Si no hay nada malo Con ello ¿No te importaría Isaac? Para nada Tú deberías regresar Y comer con nosotros Una noche Yes Lo haré entonces ¿Hay algunas noches En las que trabajen Mejor para ti? Cualquier noche Está bien Tú decide Y Isaac Tú decide Y Isaac Puede hacérmelo saber Ciertamente Hablando de comida ¿Quieres conseguir El almuerzo Isaac? Sí Estoy preparado ¿Qué querías tomar? Vamos al café De nuevo ¿No es así? Oh sí Eso es cierto Sigue siendo una cita Si tenemos una tercera persona ¿Una cita? ¿Dices? Oh Oh my god Eh María María Esto es Oh Yo Bueno Oh my god Oh my god Incluso me hace decidir Incluso me hace decidir De perdidos al río Ya 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 está Eso Entonces ¿Qué más da? Sí 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 Eso es una cita Sí Solo una pequeña cita Del almuerzo Antes de que tenga que ir a la práctica ¿En serio? ¿Por qué no? Si tú quieres llamarlo de esa manera No estoy en contra de ello Sí Entonces Entonces sí Vamos a ir a una cita para el almuerzo Ya veo De cualquier modo Ya he tomado el almuerzo Así que vosotros dos Id a disfrutar Y gracias De nuevo De nada Vosotros chicos Preferirías sentarme dentro Usualmente Pero me las manejaré Ok Entonces el hombre prefería haber estado dentro En la otra ocasión Bueno Cosas que pasan Estoy realmente feliz de que quisieras tomar el almuerzo Conmigo de nuevo hoy E incluso estoy más feliz de que estés bien conmigo Llamándolo una cita No he estado en una cita en un tiempo Así que es bueno sentirse de esta manera de nuevo Nunca he estado en una verdadera cita Antes yo mismo Un chico guapo como tú Vengosh Me encanta que elogie al prota Así de manera De De golpe Es como que pinche encanto de hombre Me niego a creer que nunca has estado en una cita antes Es cierto Mis padres no habrían estado demasiado felices con mis preferencias Y entre la universidad El trabajo Y ahora estando sin hogar Realmente no he encontrado el tiempo para intentarlo ¿Cómo no? Sin mencionar Nadie realmente ha mostrado mucho interés en mí Así que Hay eso también Entonces cuéntame afortunado Creo Tú eres gay ¿No es así? Oh venga El preguntito Espero que lo seas O solo me estoy haciendo sentir como un iluso hacia este punto Bueno me gustan los chicos Así que Oh vale bien Entonces no la he fastidiado completamente aún No te preocupes Tú no la has fastidiado para nada Bienvenidos de regreso amigos Hola de nuevo Hal ¿Qué puedo conseguir para ti hoy? Necesitaremos unos cuantos minutos creo De hecho Sé lo que quiero ya Oh no importa Supongo que pediremos ahora Seguro ¿Qué será? Ambos le dijisteis a Hal lo que queríais Y él se fue a poner el pedido Así que ¿Cómo es que te quedaste sin hogar? Me he estado preguntando sobre eso Desde que me mostraste tu cuarto No es nada demasiado lejos No es algo demasiado lejano de ahí fuera El lugar en el que estaba trabajando cerró Y no fui capaz de encontrar otro trabajo De hecho creo que más o menos Ya le habíamos contado eso en la anterior cita I remember Creo Me quedé sin dinero Vendí todo lo que pude Para mantenerme a flote Pero no fue suficiente ¿Qué hay de tus amigos o familia? ¿No podrían algunos de ellos ayudarte? Ninguno de ellos lo sabía No le conté a nadie ¿Por qué? No estoy en los mejores términos con mis padres Y estaba demasiado avergonzado De contárselo a mis amigos Estoy seguro de que podría haber hecho Las cosas de manera diferente Y De alguna manera me arrepiento Por no hacerlo ¿Qué es lo que habrías hecho diferente? Probablemente le habría contado a Spencer Él es mi mejor amigo Y él habría hecho lo que él pudiera para ayudarme Podría haber guardado mi coche Y algunas de mis otras pertenencias No puedo realmente deprimirme por eso más Aún así, ¿sabes? Lo que está hecho está hecho Cierto Solo trabajaré en tener las cosas enderezadas Y regresaré a un lugar normal uno de estos días ¿Qué clase de trabajo tienes ahora? No tengo uno Oh, es cierto Mencionaste eso ayer, creo Lo hice ¿Por qué no vienes a vivir conmigo? ¿What? A ver, a ver Espera un momento Esto está siendo muy rápido ¿Nani? ¿Ah? Tú puedes vivir en una de las unidades de apartamento ¡Ah! Quiso decir eso Quiso decir... Ok, ok Mamón Por un momento me quedé como Perdón No tengo un trabajo para pagar la renta Aún así Eso no es un problema Tú puedes vivir ahí gratis Y puedes trabajar para mí también ¿Perdone? Te pagaré en lo alto de eso incluso Así que No es como que estarías trabajando para mí Y solo tener un lugar para quedarte en regreso Eso es realmente generoso de tu parte, Duane ¿Qué clase de trabajo querrías que hiciera? Necesitaré ayuda con el mantenimiento básico Y mantener el terreno Hay algunas otras cosas que podría necesitar ayuda con ello En lo que consta cosas como Mantener rastro de los clientes y cosas Cosas administrativas que sé que lucharé en mantenerme Eso es todo cosas que creo que sería perfectamente capaz de manejar He pasado un duro rato manteniéndome conmigo mismo en ocasiones Así que Mantenerme con otros también No duraré mucho Básicamente voy a contratar a gente para hacer los trabajos que yo no puedo Así que Si quieres un trabajo y un lugar para vivir Tengo ambos para ti Oh my god Tiempo récord, eh Nevermind No importa lo que dije con Richard Tiempo récord Trabajo y lugar para vivir, mamones Más rápido que nunca En el día 3 En el día 3 Wow Tú podrías mudarte mañana si quisieras No tomará algo de tiempo para nada mover todas mis cosas No tengo mucho de algo Sería un apartamento realmente vacío Puedes tener los muebles de mi casa también Planeaba en deshacerme de la mayoría de ellos Así que podemos solo usar eso para amueblar una unidad para ti Supongo que deberíamos haber mantenido esa otra cama Afortunadamente tengo una cama de invitados Así que puedes solo usar eso ¿Qué dices? ¿Sería la única persona viviendo ahí ahora mismo? Lo serías No sé si me sentiría cómodo viviendo en un edificio de ese tamaño por mí solo Oh Entonces ¿Me mudaré en este fin de semana? You mean Mientras todo la basal regresó a vuestra mesa con vuestras bebidas y platos de comida Pero sí Solo me mudaré este fin de semana Con las cosas que quería deshacerme habiéndose ido Solo necesito traer mi cama Y puedo empezar durmiendo ahí Eso también quiere decir que puedo ponerme a trabajar antes y tener el lugar abierto de nuevo Hay mucho para ser esto hoy Así que cuanto antes comience mejor ¿Estás realmente bien con dejarme vivir ahí de gratis? Absolutamente Si tú no te mudas Terminaría estando ahí solo ahí por un tiempo también No sé por cuánto tomará abrir el lugar y hay algo siniestro sobre estar en un lugar grande Teniendo a nadie más viviendo ahí Tú puedes tomar la unidad justo debajo de la mía también Entonces estaríamos cerca el uno del otro Prácticamente seríamos vecinos Es realmente una oferta tentadora Me aseguraré de que el pago sea merecedor de tu tiempo también Dame hasta este fin de semana para considerarlo Si no te mudarías hasta entonces Me daría una oportunidad de pensar en ello Si tú piensas en algo más que podría hacer para hacerte considerarlo más Por favor házmelo saber Haré cualquier cosa que pueda para hacer que estés cómodo quedándote ahí Si pienso en cualquier cosa te lo haré saber Por favor hazlo Continuaste con una pequeña charla hasta que toda la comida se había ido Y tú te inclinaste hacia atrás en tu silla con un suspiro contenido Eso realmente golpea el punto Gracias por el almuerzo Gracias por ayudarme hoy Tú hiciste tener el trabajo hecho mucho más fácil Habría tenido que contratar a alguien más para ayudarme a tenerlo hecho a tiempo Fue bueno tenerte ahí en vez de algún extraño Realmente disfruté tu compañía Me alegro tiendo a pensar que soy de alguna manera aburrido No ¿Quién te hará pensar eso prota? Tú Ni siquiera un poco Podría escucharte hablar todo el día si me dejarías Creo que me agotaría de cosas de hablar ¿Por qué no me cuentas un poco más de ti mismo entonces? Realmente me encantaría poder conocerte mejor ¿Qué podría contarte? ¿Qué vas a hacer en Crest Heaven? Cuéntame sobre eso y cómo llegaste ahí Oh bueno Mis notas ahora mismo son por el estudio general Pero estoy pensando sobre ir al mantenimiento de negocio Eso realmente vendría de utilidad para ayudarte con el apartamento Supongo Absolutamente Suena como que el destino te hizo chocar conmigo ayer entonces No le voy a negar nada a este hombre ahora Dadas las circunstancias No soy tan culera Estoy de acuerdo con el destino en esto Tú podrías estar en lo cierto Podría ser el destino lo que nos traco juntos en este mundo Claramente Me pregunto qué más el destino podría tener en mente para nosotros entonces Tú continuaste sobre tus clases Continuando sobre lo que actualmente estás tomando Y lo que ya has tomado Oh my goodness Miren a este par de dos Mírenlos Oh my god Se ve todo adorable aquí No sé Tiene un toque adorable What is it me? A través de la conversación Dwayne parecía estar escuchando intencionalmente a cada palabra que tú hablabas Oh my god Eso es Eso es Esa era la clase de hombre que adoro No mames La mayoría de sus respuestas hacia ti eran gruñidos o asentimientos Pero tú continuaste con la conversación unilateral de cualquier modo Oh hey ¿No dijiste que necesitabas dejar el camión a las dos y media? Mmm Dwayne Sí Tú dijiste que necesitabas dejar el camión a las dos y media ¿verdad? Mmm Son casi las dos y media ¿Es eso importante? Ah Si el camión necesita ser regresado a las dos y media Y son casi las dos y media ¿No deberíamos pagar e irnos? Si Si tú te vas a ir conmigo guapo ¡Oh! ¡Ahí es! Bueno Voy a conducir tu coche Así que tengo que hacerlo Así que ¿Deberíamos ir? Tierra Dwayne ¿Estás conmigo? Tú chasqueaste tus dedos en su rostro Y él pestañeó unas cuantas veces antes de saltar hacia arriba ¡Necesitamos ir! Sin otra palabra él corrió hacia el café Él estaba completamente pensativo ahí Me pregunto cuánto de mí hablando él escuchó Dwayne se había ido por casi cinco minutos antes de que él se uniera contigo de nuevo Vale, estoy bien ahora ¿Todo bien? Yo solo tuve que pasar por el baño de hombres, es todo Nada de lo que preocuparse ¿Estás seguro? Espera ¿Dwayne? ¿Bebé? ¡Yup! Deberíamos ir Sígueme y guiaré el camino Lo haré Este Dwayne ¿What happened? Tú seguiste a Dwayne hacia un lugar a las afueras de la ciudad Y él desapareció en un edificio después de aparcar el camión Él regresó después de unos cuantos minutos Vale, está todo listo Conseguí aquí unos cuantos minutos tarde Pero solo están felices de obtener las donaciones ¿Tú no tienes que hacer algo más? No, solo tengo que dejarlo Lo descargarán, así que estoy libre de irme Oh, ok Tú tienes práctica pronto, ¿verdad? Sí Puedo dejarte en las canchas si quieres No me importaría verte practicar tampoco Entonces puedo llevarte a casa después Tú no tienes que llevarme a casa Pero tú puedes quedarte para la práctica de seguro No te dejaré caminar a casa después de la práctica Si tengo un significado de llevarte ahí No quiero causarte problemas con eso Literalmente cero problemas para mí No tengo nada que tenga que hacer Bueno, si tú lo dices Lo hago Te llevaremos a casa Vale, vale, gracias De nada ¿Directo a las canchas entonces? Sí, la práctica empieza pronto Así que debería dirigirme a ese camino Vale, vayamos entonces Oh, God Oh, God Oh, God Me pregunto cómo va a ser Darius con esto Ya sabemos que Darius tiene el sensor de Maruja O el sensor de aquí está pasando algo Y ya me estoy oliendo que va a venir a por nosotros Nunca he estado aquí antes Las canchas son bastante buenas Sí, somos afortunados de que la universidad Tome buen cuidado de ellas por nosotros Está bien que me quede y observe ¿Vosotros chicos no tenéis algunas rutinas de prácticas secretas Que los extraños no se supone que deban ver? ¿No es así? No, no las tenemos Está perfectamente bien que tú te quedes y observes si quieres Si tú tienes algo más de lo que necesitas encargarte Tú puedes ir a hacer eso también Usualmente practicamos por unas cuantas horas No tengo nada más que hacer Me gustaría observar y ver cómo jugar Vale Tenemos bancos por ahí Si quieres sentarte y observar desde ahí Vale Y como dije Tú no tienes que quedarte Puedo siempre caminar a casa después No está tan lejos así que solo hazme saber si tú quieres irte temprano Casi suena como que no quieres que me quede Eso no es para nada Solo no creo que ver la práctica sea tan emocionante Estoy seguro de que será bastante entretenida para que yo la vea Vale entonces El baño está justo ahí si lo necesitas Y hay una fuente de agua por ahí Voy a dirigirme a las canchas y empezar estirando Parece como que unas cuantas personas ya están aquí también ¿Son esos Dosser y Chester? Yup Son del equipo también No tenía ni idea de que jugabais juntos Y Spencer debería estar aquí en cualquier momento ahora Ya veo Bueno buena suerte con la práctica Gracias Ok por ahora Chester y Dosser No hay rastro de Darius Pero me estoy oliendo Por todo lo que quiere decir Que ese hombre va a aparecer en cualquier momento ahora No hay rastro de Dosser 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 No hay rastro de Dosser